Manufacturas de acero comercial e industrial. Somos una empresa conformada por líderes experimentados en el sector comercial y logístico. Contamos con triple certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001. Somos distribuidor autorizado de UNASEM, comercialización de cemento, comercialización de productos para construcción y comercialización de productos industriales, así como transporte nacional de carga en general. Contamos con diversos establecimientos en todo el Perú, con personal altamente calificado para brindar un óptimo servicio. Manufacturas de acero comercial e industrial.